No vamos a bailar, ¿no? Porque yo me imagino que... Mira, de que bailo, bailo, ¿eh? Pero un poco, pero no tan experta como tú. Y aquí hay mucha gente que también se va a moler a bailar. Entonces, estamos sin tocar, estamos con un coño que está presente con nosotros. Muy bien. Porque los clubes son otro rollo. Se ha hecho en línea. Y esto se va bien más o menos porque a veces tenemos que cuidar la camina, pero... A lo que se vea un pasito, ¿cómo le hace? Oye, y también aquí ya tengo tu tarjetita, ¿eh? Ah, sí, ¿eh? O sea, tú la despuesa. Ahora lo vamos a presentar. ¿Vienes de Ciudad Gótica? Desde Ciudad Gótica, la original Batichica estéreo. Pues vamos, ¿no? Terminator y la Batichica, la combinación perfecta. Yeah. Pues vamos, ¿eh? Ya está. ¿No? Ahorita ya hacemos la secuencia del ensayo, ¿no? Sí, pero ahorita ya hacemos la secuencia del ensayo, ¿no? Para parar a toda la gente y que se pongan ensayar. Ahora tú hazlo tú. Lúcete tú. La gata que es usted. La gata. A ver, gata. ¿Qué hace? No. O sea, ya estoy... Vamos a... Vamos a probar esta. Vamos a probar esta. ¿Qué hace? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¡Música! 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 ¡Ya nos acompañan las familias, ándanos! ¡Muy bien, ya! ¡Vámonos las chicas! ¡Que venga de un pocito! ¡Que venga de un pocito! ¡A que venga de un pocito! ¡Vámonos! ¿Qué es, ah? ¡Ya nos acompañan las manos como notas! ¡Venemos con toda buena música! ¡Volvamos! ¿Quién es? ¡Ay, bendito! ¡Aquí nos brindamos en el pasado! ¡Otra camisa! ¡Aquí nos viene en el estadio! ¡Venemos con todo diciembre! ¡Tentación de arrancos! ¡Séguidos! 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 ¡Aquí nos acompañan las chicas! ¡La máquina de los lectores! ¡Venemos con todo el estilo! ¿Quién es? ¡Séguidos! ¡Fachiz! ¡Venemos con todo diciembre! ¡Sí! ¡Nadaña ayer! ¡Aquí nos acompañan las chicas! ¡Venemos con todo diciembre! ¡Aquí nos acompañan las chicas! ¡Papá! ¡No se acompañan las chicas! ¡Ey! ¡No se acompañan las chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!